Hoy es un día de conmemoración y de mucha reflexión. Hoy es un día de fiesta en el que los pueblos indígenas de todo el país, en especial de Tlaxcala, tenemos que tomarnos de la mano para caminar y avanzar al bienestar comunitario. Debemos de rescatar, de fortalecer el vehículo de comunicación que tenemos nosotros los indígenas, nuestras lenguas, nuestra identidad propia. Durante muchos años los pueblos de México se dejaron de lado, se discriminaron, se olvidaron y es ahí donde está la mayor riqueza de México. Durante muchos años la cultura solo se imaginaba adentro de un teatro, de un museo, de una galería, pero la cultura se construye todos los días, en 68 lenguas, en 364 variantes que nombran el mundo. Y esperemos que con esta visita se fortalezca la comunidad, se fortalezca nuestros pueblos indígenas, que no se olviden que estamos aquí. Los pueblos indígenas nos muestran la entidad, han sentado las bases de lo que Tlaxcala es hoy, en tradiciones, gastronomía, historia, cultura, democracia y grandeza. Hoy sabemos que necesitamos recuperar nuestro origen. Yo me siento orgulloso de ser indígena y la verdad es que es un orgullo poderlo compartir con nuestros hijos, con nuestras familias, pero sobre todo con todos los ciudadanos, que tengamos esa identidad como pueblo mexicano, como tlaxcaltecas. Que hoy los pueblos indígenas de diferentes regiones se encuentran unidos para poder trabajar, para no olvidar la lengua, para no olvidar las comidas, las tradicionales comidas, el maíz, para no olvidar desde luego sus tradiciones. Gracias por hacernos parte de esta gran fiesta y porque hoy venimos precisamente a respaldarles. Durante 500 años estas culturas han resistido con dignidad, con generosidad a la tierra, con sabiduría y amor al agua, al maíz, a la mujer, a lo que nos hace seres humanos. Que en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra el 9 de agosto, venimos a refrendar el respaldo, que queremos que hoy muchos proyectos productivos lleguen aquí, que la escuela, la Casa de la Mujer Indígena también sea una realidad ya muy pronto, que podamos ver caminos distintos como los vemos ahora, que haya mucho respaldo a través de nuestra Secretaría. Gracias por darnos este recibimiento tan hermoso, tan inmerecido, pero lleno de calor y de entusiasmo. Muchas gracias a todos y nos vamos muy contentos, nos sentimos sumamente contentos de estar este 9 de agosto celebrando con ustedes. Gracias. 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 Gracias.